El Taller de Amara Y en ese taller es sobre los protectores ¿Qué es un protector? Bueno Emiliano, muchas gracias por esta oportunidad que me das Para explicar el próximo taller que se va a dar en Amarama a finales de octubre Un protector es una figura geométrica con una vibración contenida dentro de ella Gracias por ver el video ¿De dónde proviene la vibración que está contenida en los protectores? Bueno Emiliano, esta vibración que está contenida dentro de los protectores Hay que empezar por decir que el Dios creador o el Dios tal como ustedes lo conciban Está constantemente emitiendo vibración o energía, pensamientos Estos pensamientos recorren todo el universo Los seres que están en este universo o en este universo La captan, la interiorizan y la pueden colocar dentro de una figura geométrica Como ya hemos indicado que es un protector A ver, Emiliano, con el taller que viene ahorita en Amarama es para el 30 de octubre Sí, del 30 de octubre al 1 de noviembre en la cosada Amarama, en el estado de Carabobo Ok, tenemos algunas preguntas y personajes que nos están muy solicitando ¿Para qué se utiliza el protector en un ser humano? Bueno Emiliano, tenemos que saber que el ser humano tiene libertad para crear Y su objetivo es el resultado de su pensamiento, de sus verbos, de sus intenciones y de sus opciones Por lo tanto, es el arquitecto de su futuro Los protectores como tal sirven para hacer un trabajo interior Tanto en el cuerpo físico como en el cuerpo emocional Muy interesante, Abelino Ahora, nos pudieras profundizar un poco más sobre ello Mira, Emiliano, los protectores, tanto de primera generación, segunda y tercera generación Que son los que van ahorita para Amarama Van a ayudar al ser humano a encontrar más y más oportunidades para recibir su presente y su futuro Bueno Emiliano, también podemos colocar, decir Que los protectores de tercera generación En este caso, te harán disfrutar de la belleza de su verdadera realidad En cada una de las pequeñas cosas de mi vida, de mi futuro Sumergirse en ese disfrute Tomar conciencia de los momentos que van a hacer la diferencia Mira, también tenemos que ver que los protectores de tercera generación Te darán calma ante las situaciones en profundidad Te darán la libertad de actuar libre Te harán ver que la libertad es siempre suficiente para permitir superar las situaciones en profundidad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.